El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras Quizá la dicha que tanto sueño, es esa pera que está madura Al pensar cual vez hay que ver el amor Y mientras perdura en mi sueño, la pera madura Me desplazaré, para calmar mi seco, su frescura Y el aroma que da su piel en mi corazón Mientras tanto te espera, dice que pronto has de caer Igual, igual que la pera madura, que pronto, pronto creerá Y caerá, 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 al pensar que está ahí Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor El 62 teníamos un mundial de fútbol en Chile Cuatro segundos internacional Era este rock and roll que ya estamos bailando Cantando de semilla El mundial del 62 es una fecha universal Del deporte del balón, como cocina general Celebrando nuestros triunfos, bailaremos rock and roll Nos invade la alegría y de todo corazón Agradecemos a quienes brindaron la ocasión Y dispuestos a la lucha, entraremos todo el mundo Si se escucha el gordo Y bailemos rock'n'roll, y bailemos rock'n'roll, y bailemos alegremente rock'n'roll.